Esta tarde conversamos con Carlos Jan González, quien es presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, y con Marcos Ramírez Miguel, quien es director general de esta institución. Vemos un 2017 que verdaderamente presenta ese tipo de oportunidades, independientemente de que existen ciertos riesgos, si hay cierta incertidumbre de lo que hemos estado viendo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, etc. Estamos convencidos de que el 2017 es un año lleno de oportunidades, que traerá buenos resultados en ese sentido, que la renegociación del Tratado de Libre Comercio debe de ser una renegociación que beneficie a los tres distintos países que participamos. México fuerte y de oportunidades, lo he ubicado también como otro de los emblemas, slogans que utilizan ustedes frecuentemente. Sí, definitivamente. Pase lo que pase. Sí, y le falta tanto a este país por crecer. Yo de verdad, Carlos mencionaba, tenemos siete diferentes centros regionales a donde vamos, y en todos, aunque es un diferente México, aunque sea México, y en todos hay una dinámica bien bonita donde yo te puedo garantizar que este país ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bueno, ahora sí pase lo que pase. Totalmente de acuerdo. Fíjate que hay que ver un poquito la historia. Todo lo que ha pasado, y pasado lo que ha pasado, aquí estamos, estamos bien, estamos creciendo, y cada vez estamos mejor. Pase lo que pase, Grupo Financiero Banorte, estamos comprometidos con México y convencidos del futuro de México, que es un futuro que nos debe de llenar de entusiasmo a todos los mexicanos. ¿Con qué nos quedamos, Marcos? Pues que estamos aquí inaugurando, estamos en el edificio más alto de México, que estamos en las alturas, y que así están los números, y así está Banorte. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Con qué nos quedamos, Carlos? Pues llenos de orgullo, de entusiasmo, de que veamos a Banorte como un ejemplo de que los mexicanos tenemos la capacidad de competir a nivel internacional con los mejores del mundo, y no solo la capacidad de convertir, sino de salir y salir a ganarles. Y hablemos bien de México, también recuerdo que lo has mencionado mucho. Hablemos bien de México, debemos estar muy orgullosos de nuestro país, y no solo por decirlo, sino verdaderamente, lo que es México, lo que nos ha dado, lo que nos da todos los días, es nuestro compromiso y nuestro deber hablar bien de México. Señores, pues es un placer platicar con ustedes, aquí en la ciudad de Monterrey. Gregorio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio, un placer siempre. Muchas gracias, Carlos Jan González y Marcos Ramírez Miguel, aquí en el Grupo Financiero Banorte. Gracias.